Bueno, por primera vez en Puerto Berrío, el pueblo democrático va a ser presencia completa en las elecciones. En pasadas oportunidades se ha presentado uno o dos candidatos que no han hecho como mucho movimiento. Los enanos porteños nos unimos a la causa del pueblo democrático con 13 candidatos al Consejo Municipal. No tenemos inicialmente candidato a la alcaldía todavía, pero hoy nos inscribimos, ahora a las 10 de la mañana nos inscribimos aquí en la registraduría con nuestros 13 candidatos. Vamos a hacer o hicimos ya una unión, una fuerza para luchar aquí por los derechos humanos, por lo que esté mal, por las denuncias, por una posición sana, como hemos querido hacerlo siempre. Porque precisamente tenemos que trascender de la página y de la opinión a los hechos. Ese siempre ha sido nuestro sueño y ahora con el pueblo democrático que se identifica como oposición en todo este país y que es un partido sano, que aquí no ha sido corrompido por ninguna corriente de las tan sucias que tenemos en el municipio, nos avalaron, nos dieron esa oportunidad, estamos muy contentos y muy animados. Vamos con la ayuda del señor a llegar con un buen número de concejales al Consejo Municipal. Bueno, Leo, ¿cuándo se estarán inscribiendo? Nos inscribimos ahora a las 10 de la mañana en la registraduría. Bueno, ¿qué le decimos a la comunidad porteña? ¿Cómo, para qué apoyen a este partido? Apoyen lo sano. Apoyen un grupo de personas que quieren lo mejor para Puerto Berrío. No solamente lo quieren, sino que lo hemos hecho contra corriente, contra amenazas, contra persecución política, contra todo lo sucio de lo que se pueda hacer un político. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho con el corazón. Hemos puesto mucho aquí, hemos puesto sangre, hemos puesto sudor, hemos puesto lágrimas acá. Esta es la oportunidad que todos los porteños tienen de apoyar por fin una causa para que nosotros podamos demostrarles que sí se puede hacer algo por Puerto Berrío y de lo sano.